Música Parcero, yo soy Mike Vaya, más acompañado Yo soy Gracie, también más acompañada Queríamos desearles a todos los bachilleros de... Que vean este videito Felicitaciones Que les deseamos que sigan caminando hacia adelante Hacia sus sueños, hacia sus propósitos Y sobre todo que lo hagan de aquí de corazón Un saludo muy especial a todos los graduandos Los queremos felicitar, somos Cari y El Dano Queremos decirles que los admiramos mucho Que los felicitamos por el esfuerzo Sabemos que fue un momento muy extraño y muy raro Y requirió de mucha creatividad y de mucho esfuerzo Haber podido llegar hasta acá Queremos felicitarlos a todos Cuando esto vuelva a la nueva normalidad Lo que más va a importar va a ser el trabajo De las nuevas generaciones que vamos a seguir empujando La música, el nombre de Colombia, la industria Todo para adelante Y bueno, les vamos a cantar un poquito de locura A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela Te conocí cuando estábamos en la escuela Pasamos tantos años y aún te pienso Besitos escondidas a la luz de la vela Cuando tú fuiste mía yo fui tú y yo Bailábamos no importa donde fuera Maldito el tiempo, maldito el orgullo Yo ya no sé dónde estás Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Será una locura No volverte a ver No volverte a ver